Continuamos en Zaynay, se siguen peleando acá todavía de la serie y qué sé yo. Bueno, sigamos. Se celebran, por decirlo de alguna manera, los 100 años del nacimiento de Alan Turing. ¿Sabes quién es Alan Turing, vos que estás estudiando? Sí, gay. Es cierto, era gay y lo persiguieron y lo obligaron a matarse por gay. Sí. Estamos de acuerdo, o sea, sabes esa parte. Sí, no, también el que decifró el código de Enigma y creó la prueba de Turing. Exactamente, la máquina de Turing. La máquina de Turing, sí. Bueno, básicamente se celebra el 23 de junio el 100 aniversario del nacimiento de Alan Turing. Nació el 23 de junio de 1912 en Londres. Quien todavía no es perdonado. ¿Todavía no lo perdonaron? Todavía no. Ah, mira. Y bueno, básicamente él creó la máquina de Turing que lo vas a ver cuando des una de las materias informática 1 en nuestro caso. Falta mucho todavía. Que ves toda la parte de formalismos matemáticos y la máquina de Turing era un formalismo, que era una máquina que recibía básicamente una serie de símbolos y podía interpretarlos y dar un resultado. Esa es la máquina de Turing, que es básicamente lo que sería una computadora moderna, ¿verdad? Y tiene una lógica interna, que son las reglas que según como estén construidas esas reglas, bueno, básicamente tiene la respuesta. Es lo que hace una computadora. Fue muy conocido en la segunda red mundial por craquear los códigos que utilizaban los nazis. Y creó un montón de cosas. Creó la base de lo que es la informática actual, los primeros bosquejos de computadoras. ¿Eso fue Babash? Babash hizo una computadora mecánica, no era electrónica, era mecánica, ¿verdad? Pero él hizo luego el esquema Babash, que es la forma actual de cómo son las computadoras. En realidad, Turing es el que hizo eso. Babash todavía hizo algo más básico. Lo de Babash eran como máquinas calculadoras. Mucho antes. Sí, la máquina diferenciadora y la máquina de Babash. Y creó el test de Turing, ¿verdad? Que es lo que decimos de que si vos tenés una conversación con una máquina y no te das cuenta de que es una máquina, esa máquina es suficientemente inteligente como el ser humano, ¿verdad? Ese es el test de Turing. Hasta ahora no se ha resuelto el test de Turing, no existe, ¿verdad? Habíamos hablado hace dos semanas. Exactamente, el tema de que no hay máquina que haya resuelto el test de Turing todavía. A pesar de que hay mucha plata en juego y hay concursos al respecto, ¿verdad? Finalmente, él fue perseguido por su homosexualidad, por el gobierno inglés. Fue castrado químicamente. Sí. Porque era eso, o ir preso por gay. Mucho mejor que que te casten de verdad. Pastillita y todo bien, en cambio cuchillo no. Sí. Pero básicamente era eso, o ir preso, entonces prefirió la castración, pero dos años después se suicidó. Algunos dicen que le mataron. Bueno, sí. En realidad se envenenó. No se sabe si lo mataron o si se suicidó. Así que, bueno, y hay mucha celebración en todo el mundo del 100 aniversario. Nadie celebra a Lovelance. Ada Lovelance. La primera programadora. Y el lenguaje Ada es el nombre de ella. Sí, pero después nadie celebra su cumpleaños. A mí me... Súper bien. O sea, el primer programador es una pendeja otra vez. Una mujer. Se llama Lovelance. ¿Qué maqueras? Parece que era media chonga de babas. Sí, sí. O sea, la historia oficial nunca dice eso, pero... No, no. Las cartas que se andan con su viejo dicen nada, pero todo el mundo dice que era la... Era su chonga. Bueno, robaron la valija de Richard Stallman en Argentina. ¿No te enteraste de eso? De Richard Stallman. No sabés qué es Richard Stallman. No, va a tener KPT. Hasta Gucci sabe, mira. Sí, pero yo no sabía. Richard Stallman es el defensor del software libre, creador del Free Software Foundation. Ah, no, todavía no me meto tan a los hippies de la informática. Eso de quinto semestre para arriba te meten a los hippies. Ah, bueno. No es hippie. Ah, lo que encantaba a Loros no sabía. Encantador de Loros. Sí. Bueno, básicamente él, y se pasa recorriendo el mundo dando conferencias sobre la libertad, no solamente en el software, sino en todo en realidad, ¿verdad? Imagino que tiene un colaborador con la organización GNU. GNU, GNU. Está relacionado con muchas cosas la Free Software Foundation, pero él defiende la libertad en todos los sentidos. El acceso a la información, temas como Wikipedia, ese tipo de cosas. E inclusive todos los estándares abiertos. Él no te usa nada que tenga estándares cerrados. No te usa una máquina con Windows, ni de casualidad, ni un Office. O sea, solamente usa cosas que sean Open Source. Es súper extremista. Nunca viste... Pero no solamente en el software. La vez pasada estaba viendo un tema de balas y armas. Y también, él estaba a favor de no sé qué cosa, de la apertura, no sé qué. Sí, impresionante. Su blog es muy interesante. ¿Nunca viste el software La Foca? Me suena, creo que ya lo mencionaste, pero no me acuerdo. Que extrae metadatos. Sí, me dijiste. Y agarraron el... ¿Cómo se llama? El manual de cómo instalar Linux. Linux español, una distribución de Linux española. Está echando en Office. ¿Seguro? Sí, es mucho mejor. Bueno. Ni bueno. Creo que promueven, entonces. Así es. Él estuvo en Buenos Aires el 8 de junio. Y estaba dando su presentación. Tiene su valija ahí, no sé por qué tiene su valija ahí. Y estaba saludando gente y de repente ya no estaba su valija. No estaba más su... Es importante si el total es todo libre. Y su laptop, por ejemplo, estaba... Su pasaporte, no podía salir del país. Todo ese tipo de cosas. Ah, sí, pero no creo que... Por Dios, se le robó información. Y no sé. Y no sé. Información libre. No sé, ¿verdad? Siguiente. Ah, está una nueva... Un nuevo estudio. Que se hizo... En una universidad, no me acuerdo de dónde. Dice que... O sea... ¿Cuál es el factor demográfico más interesante si yo quería hacer publicidad de tecnología? Medio alta. Clase medio alta. Claro, no. Pero estamos hablando demografía. Sexo, edad... O sea, ¿a qué se apunta? Hombres de 25 a 30. Bueno. El demográfico de tecnología siempre fue hombres de 18 a 35 años. Ese es, ¿verdad? Casi. Bueno, hay estudios nuevos que dicen que eso es falso, que está equivocado. Y de que tienen que cambiar todo tipo de publicidades porque están apuntando al público erróneo. ¿Y cuál es el público correcto? El público correcto son las mujeres... Sí, todavía. Las mujeres de aproximadamente 50 años, en realidad. Ah, está. ¿Eh? Dicen que... El investigador Genevieve Bell ha demostrado esto con sus investigaciones porque dice que actualmente son las mujeres las primeras adoptadoras de nuevas tecnologías. De hecho, las mujeres utilizan 17% más tiempo internet que los hombres. Las mujeres son más proclives a elegir ellas su teléfono celular. Utilizan más tiempo hablando del teléfono celular. Utilizan más tiempo utilizando sistemas de localización, GPS y todo eso. También pasan... envían más mensajes que los hombres. Son la mayor cantidad de usuarios de Skype. Son las más usuarias de social media, o sea, de Facebook. Claro. Todo lo demás. Exceptuando Linkedin. Linkedin son más hombres los que usan. Claro. Las mujeres son además la mayoría de las que tienen devices con la conexión internet. Tipo lectores, tema de salud, GPS y un montón de tecnología que es prácticamente y únicamente utilizada por mujeres. ¿Verdad? ¿Vos sos una de esas? No, no cincuenta. Y básicamente son... Pero uso mucho. Las mujeres son las que cuidan a los niños y las que introducen por primera vez a los niños la tecnología y son las que eligen lo que los niños van a utilizar. Mi sobrinito tiene cuatro años y ya sabe usar la tablet de su mamá. La mamá, ¿viste? Encima de Apple. Por eso te digo, ¿verdad? Y son las que muchas veces eligen lo que quieren que se compre para la casa. ¿Verdad? Yo, sí. Y en muchos casos la familia comparte ciertos dispositivos que ha sido elegido, comprobado por la madre. La cámara de foto, la computadora, ese tipo de cosas. Yo por ejemplo... Entonces nosotros vemos que casi todas las publicidades de tecnología son casi como las publicidades de gomerías y eso, ¿verdad? O sea, son muy orientadas a hombres con tipas con poca ropa. O sea, esa onda, ¿verdad? Sexistas, sexistas. Está mal. ¿Verdad? Y, bueno, básicamente lo que dice el estudio es eso. Que son las mujeres las que eligen finalmente y que hay que hacer publicidades orientadas a las mujeres. Mi mamá es una mujer, ¿verdad? De 50 años, ¿verdad? Y, señores, le iba a decir porque te estás acostumbrada. No. Ella, por ejemplo, su comodidad es su casa. Entonces ella no quiere irse al cine, no quiere pagar por... Entonces ella prefiere comprarse una tele grande para ver las películas que a ella le gusta ver y ver la tele en pantalla grande porque ella le es más cómodo en su casa. Entonces ella, por ejemplo, por el Día del Padre, porque ella es madre y padre de toda mi casa, entonces ella se deja luego por el Día del Padre una plasma. Claro. Por eso te digo. Y las mujeres son las que eligen... Y los factores por los que ellas eligen no son los mismos factores por los que elige un hombre. No le interesa a un carajo qué conector tiene, qué sí, qué puta, qué sí, el RGB, no sé qué mierda. Le interesa que no tenga borde la pantalla, le interesa que no sea negra porque su pared es blanca, o sea, ese tipo de cosas le interesan a las mujeres. Mi mamá, por ejemplo, fue porque quería ver, grande, quería verle, por ejemplo, por más que el detalle, por ejemplo, ella se dice, quiero ver los colores. Sí. Porque ella en el cine dice que no se ve bien por el tema de la proyectoría. Y cierto. Y bueno, entonces ella quería ver los colores para ver su serie, para ver su película. Y como sabe que a mí también me va a servir, ya me pregunta, ¿qué tengo, qué, vení conmigo? ¿Qué vamos a ver? Que es otra mujer también. Me dice, ¿qué necesitás vos para que, no, compre tampoco una tele que solamente sirva para ver tele? Ella por ejemplo me dice, bueno, ¿qué necesita esta tele para que vos también puedas usar con tu PC? Entonces yo le digo, ya, busca una tele que tenga la entrada de allá. De ahí es de pichar, Manuel, es la realidad. Correcto. Y ahora, por ejemplo, se fundió la tele de la pieza, de su pieza, ¿verdad? Entonces ella dijo, yo tenía una de 20. Y ahora dijo, no, ella quiere algo más fino, que entre, que se vea bien desde arriba, desde abajo, donde sea. Compró una de 32. Está bien. Samsung. No hace falta la marca, pero por comodidad y por estética también. Así es. Digo que no, es que a mí me choquea mucho, porque mi casa es diferente. Mi casa es, los hombres elegimos, porque somos tres y somos dos informáticos. Pues tres son nerds. Entonces somos dos informáticos en casa. Entonces compramos algo y lo que está listo así. Lo que se puede romper, dale a mi hermanita, porque ella lo va a romper en dos días. Y lo que sea lo más fácil de usar, eso que tiene solamente un botón, dale a mi mamá. Y ahí está. Y no estamos hablando que eso esté mal. El tema es que usualmente la mujer elige, y el factor de la mujer es que sea fácil de usar, que sea lindo, que sea rosado. Yo te estoy diciendo que... Esos son los factores, y es la realidad. Hay más, la mujer es la que tiene mayor peso en la elección. Bueno, para mí está mal, pero a mí me choquea. Yo te digo, yo una vez le regalé, cometí el error, grave error, de regalarle un teléfono inalámbrico a mi mamá. Me lo tiró por la cara y me lo devolvió. Porque era negro. Te juro. O sea, historia de la vida real. Historia de la vida real. Creo que es un teléfono que lo tengo, todavía que en mi casa lo uso yo. Porque no aceptó el regalo porque era negro. ¿Entendés? Porque ella no usa negro. Así fue el criterio de selección. Así que imagínate. Y son las que tienen los pantalones en muchas casas. Tengo varios amigos que la mujer les tiene el pantalón en la casa, por ejemplo. Matrimonios. Varios. Yo tengo un compañero que está nacido. Y sí, por eso te digo, ¿entendés? Amigos que le llamás, che, vamos a ver un anime hoy. Y te responde un mensaje a los minutos. Acá me dicen que no me quiero oír. Que me quiero quedar a ver Doctor House en mi casa. Sí, vos sabés quién es ese Bush. Bueno, así que imagínate. Siguiente. La última noticia freak. Especial para nuestro amigo Manuel. Ya que viniste, Manuel, por suerte. A ver. Esta noticia no tiene nada que ver con tecnología ni nada. Pero no sabía dónde meterla y entró en este bloque. ¿Una viuda? ¿Una viuda se mudó a vivir al panteón en la Recoleta, por así vamos a decir, con su marido. No era en Argentina. En el... Sí, o sea, tampoco en la Recoleta. ¿Cómo se llama? En el panteón que tenían ellos en el pueblo. No sé dónde vivía la señora. Ahí está la casa para que la vean, ¿verdad? Y básicamente dice que la señora pues vivía con este señor en un pueblo. El señor se murió y era el amor de su vida. Era lo... ¿Qué sé yo? No, un hombre era. No, no. No que voy que era la chica, un perro. Porque los perros cuando te morís se van a la tumba y se mueren. Y bueno, una cosa así, ¿verdad? Y básicamente se murió el marido y ella se fue a ir a Buenos Aires. Pero le extrañaba demasiado a su marido y quería estar con él. Entonces, cuando venía, le salía demasiado caro volver al pueblo. Podía pagar hotel. Tenía, qué sé yo, y no pasaba mucho tiempo con su marido. Entonces, ¿qué hizo? En el panteón puso cocina, televisor, cama, ¿verdad? Vivía en un cementerio. Y vivía en el cementerio. Así que, sé yo, los fines de semana, por ejemplo, se iba y vivía en el cementerio con el marido. Y dormía ahí, ¿verdad? Y dicen que, bueno, la gente se empezó a quejar porque en la noche había música en el cementerio. ¿Qué le hacía? En serio, que la tele estaba muy fuerte en el cementerio. Y tuvo que venir la policía y pedirle, por favor, que se retire con sus cosas a la pobre señora. Dice que se fue, que hubo quejas. Entonces, fue la policía un día, golpeó la puerta al panteón. Y dice que salió esta señora Adriana Villarreal en pijama. Así, medio somnolienta, ¿verdad? A ver, qué necesitaba, ¿verdad? Una botella de vaselina. What the fuck? Y bueno, mujer de 43 años. ¿Qué es eso? Le echaron y le dijeron que hay un reglamento en el cementerio que los horarios de visita son de 6 de la mañana a 8 de la noche. No importa. Y a partir de esa hora hay que abandonar el cementerio, ¿verdad? Así que imagínate las cosas que suceden en el mundo. Por favor, mira esto. Dios mío. ¿Qué pensás que es? Una pizza electrónica. Es una máquina de hacer burritos. ¡El burrito bot! No, no, no. Ah, bueno. No, no. Lo importante es que deja que desde tu iPhone vos elijas qué le querés poner a tu burrito. Y la máquina es lo único que hace. Le des información por Wi-Fi y arma tu burrito. Está bien. Epic. Sí. ¡Hala, eso! Lo peor es cuando te hacen tus sándwiches vos, vea, y se rascan el culo y te ponen el lomito. Ay, porque en los restaurantes chuchis no pasa eso. No, pero yo lo veo. Yo lo veo. Sí, sí. Quédame que te lo llevan un robot de la zamputa. Bueno, así te pone hacia mí, ironia. Pero usarán guantes. Nadie te escucha, Wendy, te cuento. Nadie me escucharé. Nadie te escucha. No, digo, váyanse por el kit de palma y se ve todo como preparan las cosas. Pero esperemos que no se rasquen el culo y después preparan las cosas. No, pero se ve, se ve. Viste que famosos se quejan de qué está hecho. McDonald's no se ve un carajo su lugar. Burakín, Palma, se ve todo, que como tocan, se pone guante, no se pone guante. Y vos, we. Está bien. Podés ver. ¿Sos fanática de Burakín, evidentemente? No, hace mucho que no me voy a dejar. ¿No? Hoy me lo hago muy poco. Ok, estamos. Vamos al corte, escuchando The Outfield con un clásico de los años 80, que es Your Love. Y ya regresamos a hablar de tecnología. Goch.